Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, baby. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, baby. Taqui, 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 taqui. Tiene un besito, un naki, un explota como narazaki. Prende los motos de Kawasaki, en la discota Jenny, llegaron los Ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo panticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo panticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, baby. Taqui, 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 rumba. He said he wanna touch it, and tease it, and squeeze it, when my piggyback is hunky, my nigga, you need to beat it, if the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this panani is in the beat of A, he said he really wanna see me more. I said we should have a date wear, at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You boys got no class, who bitches is broke still? I been talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere cómelo en el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, baby. Taqui, 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 rumba. No, 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 no. I'm gonna run. We keep movin' till the sun come up. I'll be yin' the party. It's a fiesta. Blow out your candles. Let's have a siesta. We can try it, but I don't know what the style is. What my taqui, taqui want, see my taqui, taqui, girl. Dileme como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, baby. Taqui, 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 rumba. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hay a music, hay a flows! ¡Taki-taki, taki-taki!